Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A conocer las contadas alegrías, a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede ser un beso más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo a este mundo Las cosas nuevas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Y contigo aprendí Y contigo aprendí Y contigo aprendí ¿Qué te decía? Gracias.